Hola, buenos días. En este vídeo os voy a presentar la resolución de un problema que encontré hace unos días y que escribí en mi blog de matemáticas, de cuarto de eso me parece, y el problema es el siguiente. Leo aquí el enunciado para que se vea. Aquí arriba está el enunciado. A partir de la siguiente información nos preguntan por tres números enteros distintos de cero y nos dan esa información. El primero por el segundo es menos seis, el segundo por el tercero es ocho y el segundo por el tercero es menos doce. He enumerado estas tres ecuaciones para que luego me pueda referir a ellas a lo largo de los pasos que voy a ir haciendo. Bueno, pues dados tres números enteros distintos de cero, se pide que calculemos los valores de estos, los que pueden tomar, si la suma, que puede tomar la suma de los tres números, a más b más c. Bien, pues yo lo que voy a hacer ahora es determinar los valores de la suma directamente, sin determinar previamente cuáles son los posibles valores de A, de B y de C. Aunque en un método alternativo, primero voy a determinar los posibles valores de A, de B y de C, y luego a partir de estos voy a determinar los posibles valores de la suma. Pero primero, como he dicho, voy a hacerlo directamente, es decir, voy a calcular los posibles valores que puede tomar la suma A más B más C. Bueno, bien, aquí, si nos fijamos bien, multiplicando uno por dos, la ecuación uno por la dos, miembro a miembro, se entiende, y dividiendo por tres, miembro a miembro, obtenemos esta ecuación. A por B por A por C partido por B por C, resulta que, claro, como B y C se cancelan y queda solo A al cuadrado. Entonces, poniendo los valores de A por B, de A por C y B por C, que son menos seis, por ocho, y al dividir por B por C, que es menos diez, nos da cuatro. ¿Vale? A cuadrado nos da cuatro. ¿Vale? Vamos a subrayar esto. A cuadrado nos da cuatro. Haciendo algo parecido, si multiplicamos miembro a miembro, uno por tres, las ecuaciones uno y tres, y dividimos miembro a miembro, lo que resulte, por los miembros de la ecuación dos, pues veréis que se cancelan los factores A y C, y queda solo B cuadrado. Y al poner los valores de A por B, de B por C y de A por C, que nos dan en el enunciado, obtenemos que B al cuadrado es nueve. A esta ecuación le he llamado cinco y a esta seis. Bueno, estos dos resultados parciales. Bueno, ya vemos, ya intuimos qué es lo que podemos hacer para calcular C cuadrado. Pues bien, multiplicando miembro a miembro las ecuaciones dos y tres, y dividiendo miembro a miembro por uno, pues se nos van A y B, se cancelan A y B, y nos queda C cuadrado, y al quedarnos C, obteniendo luego el valor de C al cuadrado, poniendo los valores de A por C, de B por C y de A por B, que es ocho menos doce y menos seis, respectivamente. Y eso nos da dieciséis. He numerado esta ecuación con el número siete. Bien, ahora, el paso que viene a continuación, que voy a hacer es sumar A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Vale? Esto nos dará la suma de los cuadrados, que es ocho. Ahora vamos a hacer uso de las identidades más conocidas. Recordemos que dados dos números MNIP reales, con la disquera, conocemos la siguiente identidad, que es que el cuadrado, este es un paso clave, lo que voy a hacer a continuación es un paso clave. El cuadrado de la suma de tres números es igual a la suma de los cuadrados, más dos veces el producto de M por N, del primero por el segundo, más el segundo por el... El primero por el tercero y el segundo por el tercero. Bien, en nuestro caso, M es A, N es B y P es C. Esto es en general. Bien, en nuestro caso, A más B más C al cuadrado, ¿a qué será igual? Pues A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, más dos veces A por B, más A por C, más B por C. Bien. Bien. Voy a marcar eso en verde. Y pasemos a la página siguiente. Aquí, si ponemos los valores de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, hemos visto que era igual a 29, y luego los valores de, recordemos, A por B, A por C y B por C, que los tenemos en los datos, ¿vale? Pues nos queda dos por, abro un paréntesis, menos seis, que es A por B, ocho, que es B por C, y menos doce, que es A por C, si no recuerdo mal. Bueno, los productos de, por parejas de cada una de las tres parejas, que se forman con los tres, y haciendo este cálculo nos da menos nueve. Bien, pues ya tenemos que la suma al cuadrado de A más B más C es nueve. Por consiguiente, ¿cómo podemos neutralizar el cuadrado? Pues extrayendo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de A más B más C al cuadrado, se neutralizan los cuadrados, tiene que ser igual a la más o menos la raíz de nueve. La raíz de nueve es tres, entonces, o bien es más tres, o bien es más tres, esa suma que nos han pedido. ¿Vale? Ya tenemos el resultado final. A más B más C igual a más tres, o menos tres. Estos son los posibles valores. Muy bien, ahora habíamos dicho que vamos a hacerlo, voy a hacerlo también por un método alternativo. Antes de pasar a explicar el método alternativo, daros cuenta de que el paso clave está ahí, en el uso de esta identidad notable. ¿Vale? De esa identidad. Vamos ahora, como he dicho, a hacerlo de otra manera, que a lo mejor nos parece más sencilla. una manera alternativa de hacerlo. Como he dicho, consiste en calcular primero los valores de A, de B y de C. Y una vez tenemos los posibles valores de A, de B y de C, pues vamos a hacer la suma con estos valores obtenidos y nos darán los posibles resultados de la suma. Que está ahí. Bien, vamos a recordar las las ecuaciones que había puesto numeradas como datos al principio con 1, 2 y 3, con las etiquetas 1, 2 y 3. Estos son los datos. Entonces, recordad, A por B es menos 6, A por C es igual a 8 y B por C es menos 12. Bien, pues despejando B de 3 de la ecuación 3 obtenemos que B es menos 12 partido por C porque C estaba multiplicando ahora pasa dividiendo y ahora sustituyendo en 1 sustituyendo esto en 1 en la ecuación 1 podemos escribir que A por lo que es B que es menos 12 partido por C pues sabemos que es menos 6 con lo cual despejando A aquí, despejando A de esta ecuación vemos que A es C partido por, simplificando, menos 6 queda dividido entre menos 12 y queda por lo tanto 2 y ese es el 2 que figura en el denominador. entonces de 2 y 8 de la ecuación 2 y de la 8 A por C igual a 8 aquí y de la ecuación A por C igual a 8 ahí y de la ecuación 8 que acabamos de deducir se obtiene se obtiene que C por C partido por 2 que esto es A es lo que hemos calculado que es A por sustituyendo y despejando en los dos pasos anteriores resulta que obtenemos que C por C partido por 2 es 8 bien si esto es C cuadrado y el 2 que está en el denominador pasa multiplicando al segundo miembro a ese 8 y obtenemos 16 por lo tanto C cuadrado es 16 y por consiguiente extrayendo la raíz cuadrada C es más o bien menos la raíz de 16 que es más o menos 4 entonces para C igual a menos 4 se tiene que de 2 de la ecuación 2 A por C igual a 8 si ponemos aquí un menos 4 obtendremos que A es igual a menos 2 y de la ecuación 3 3 vamos a sustituir aquí en 3 podemos escribir que 4 por B es menos 12 de ahí despejando B tendremos aquí perdón que me lleva de línea despejando B tendremos que B es menos 12 partido por menos 4 que es 3 vale si C es 4 haciendo lo mismo pero con el valor no de menos 4 ahora sino de 4 obtenemos que B es igual a menos 3 así que llegamos a estas dos soluciones las ternas A B y C pues pueden ser 2 hemos partido de que C es 4 o menos 4 entonces ir sustituyendo y despejando calculamos los valores de A y de B si C es 4 obtenemos que A es 2 y B es menos 3 y si C es menos 4 se obtiene que B que A es menos 2 y B es 3 obtenemos esas dos soluciones para los valores de A, de B y de C si sumamos los valores de A, de B y C de la primera terna que hemos obtenido obtenemos 2 más menos 3 más 4 3 como hubiera de esperar y para la segunda terna pues obtenemos A más B más C menos 2 más 3 más menos 4 menos 3 que son los valores que ya habíamos obtenido directamente para la suma mediante el primer método empleado bueno pues eso es todo eso es lo que os quería explicar sobre este bonito problema me parece muy interesante y el álgebra el álgebra que entra en juego pues es álgebra elemental pero en particular en el primer método en el segundo es muy sencillito de aplicar pero en el primer método hay aquí ese paso clave que consiste en el uso de esta identidad notable que pues nos hace tomar conciencia de que es importante que entendamos de dónde salen esas identidades notables todas se pueden demostrar esas identidades de una manera bastante sencilla pero conviene recordar para tener agilidad y eficacia y eficiencia en la resolución de este tipo de problemas por ejemplo para demostrar esta m más n más p pues es al cuadrado es m más n más p abrimos un paréntesis al cuadrado entonces desarrollando el cuadrado de este binomio m y más n más p en bloque pues vamos desarrollando y obtendremos sin muchas dificultades la expresión del segundo miembro bueno eso es todo y espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima vamos a ver